¿Qué tal amigos aficionados al rey de los deportes? Esto es Nación Béisbol. Gracias por darle play y te saluda tu amigo Chapito Munroy. Amigos nuestros, el día de hoy, sábado 2 de julio, traemos para ti los resultados de la Liga Mexicana de Béisbol Temporato 1022. El día de ayer, amigos nuestros, arrancó la serie número 20. Solamente la excepción de Pericos de Puebla contra Tecos de los Dolaredos no se llevará a cabo esta serie por motivo de que hay varios contagios en el club del equipo de los Tecolotes. Desgraciadamente, lamentablemente, pues por cuestión de seguridad, por cuestión de salud, no se llevará a cabo dicha serie. Incluso el tercer partido contra los Dioros Rojos del México no se llevó a cabo por lo mismo por motivo de contagios de COVID-19. Amigos aficionados, si ustedes andan buscando calidad en productos para el rey de los deportes, yo la tengo la mejor opción. Vante Fiena con Pantera Bats, lo mejor en calidad en los artículos para el rey de los deportes de The Crips. Guantes bien perrones. Amigos aficionados, te lo recomiendo al 100%. El madero personalizado, tu estilo, a tu gusto, tu estilo. Aprovecha el 20% de descuento que te harán nuestros amigos de Pantera Bats utilizando el código CHAPITO MONROY. Búscalos en redes sociales, tienen envíos a toda la República Mexicana. Marca o manda mensaje al teléfono que aparece en pantalla. Atrévete a dejar huella con los mejores artículos para el rey de los deportes. Ponte Fiena con Pantera Bats y 100 derogados agarres de un madero. ¡Estamos ready! Vámonos al Palacio Sultán, amigos nuestros. Vamos a arrancar con el primero de la serie entre bravos de León contra sultanes de Monterrey. La novena de Roberto Kelly se levanta con el triunfo. Le pegan el primero alzón de 12 caras por 5. Se queda con el triunfo ahí en el Palacio Sultán. Es Bill Rogers se levanta con el triunfo. El tercero en la campaña a cambio de dos calabros. Lanza por espacio de 16 entradas completas. Le peguaron 6 imprables. Le hicieron dos carreras. Poncho a dos hombres. Le peguaron un cuadrangular. Las carreras al plato fueron por parte de Xuelo Almonte. El dominicano que anoche llegó, amigos aficionados, a dos carreras producidas más. Para llegar a 72 en la campaña. Se convierte en el líder en este departamento. Gran, gran temporada para el dominicano. Javier Salazar, Axe a mano con dos carreras impulsadas al plato. Marrontería responde con Madero, amigos nuestros. Con dos carreras más. Y Sebastián Elizalde con una más. Para llorar a la causa del equipo de Roberto Kelly. Un rally de matón de seis carreras. En la segunda entrada y cuatro más en la sexta. El equipo de los Sultanes de Monterrey. Amarra los tamales. Y le pega al equipo Bravo de León. Cuando vemos en las imágenes. En el Sol del Monte. La caja batea, amigos. Nuestro lanzamiento. Palo por el parado central. Alelis Altarina. Ah. El esférico produciendo la carrera número seis del encuentro. Amigos aficionados. El equipo de los Sultanes. Le pega. Le pega a Leury Gómez. Que carga con la derrota. Pechuga la segunda en la campaña. El labor de cuantar atrás. Un tercio. Le pegaron diez imparables. Le hicieron ocho carreras al angelito. Le pegaron un cuadro angular. Así que caballos. El primero es para Sultanes. Con doce carreras. Tres imparables. Un error. Bravo. Cinco carreras. Doce imparables. Y un pecado. Pizarra final de Pantera Bot. Ponte fiera. Y vámonos a choque entre algodones de Unión de Laguna. Que recibieron al equipo de la tribu. Los Olmecas de Tabasco. Vámonos al séptimo rollo. Alex Coro en la caja batea. En preparación. El pitcher suelta. Palo por el bravo central. Alelis Altarina. Majadero entre seca y seca. El tablaso. Entraba Alex de Robles. Amigos nuestros. Anotando la cuarta carrera. Para el equipo Quinta. Ya ganaba cuatro carreras por tres. El equipo de los Olmecas. Juegazo caballos. En el parque revolución. El primero de la serie. Número 20. Entre Olmecas y Quinta. Vámonos al octavo rollo. Está Tagu en las lomas de los disparos. Hombre en primera y en tercera. Edwin García en la caja batea. El lanzamiento. Piconazo. Whitefish entraba la cuarta carrera. El equipo de los Olmecas. Empataba el partido. Entraba la cuarta carrera. La del empate. En los disparos de Michael Serrano. Con un lanzamiento más feo que desastroso por parte de Tagu. Después viene este tablazo por parte de Edwin García. ¡Palo! Por el lado derecho. Hasta el fondo de la casa del diablo. Imposible. La pelota alegre y saltarina. Se traía la carrera número cinco. Le daba la voltereta sensacionalmente. El equipo de los Olmecas. Ganaba la novena. Pedro Mené. Se imponía a la novena de Ramón Orante. Cinco carreras por cuatro. El resultado final. Buen juego de pelota. Michael Serrano ha ayudado a la causa del equipo de los Olmecas. Con tres carreras empujadas. Edwin García con una carrera. Se convierte en la carrera de la diferencia. Juan Pablo Ramas y Luis Gámez. Los pitchers abridores se van sin decisión. El que gana es Elkin Alcalá. El aborde de relevo. Con una entrada completa. Le pegaron tres imparables. Hicieron una carrera. Consigue el segundo triunfo de la campaña. El que pierde es Peter Tago. El aborde de una entrada completa. Le pegaron dos imparables. Le hicieron dos carreras. Nuevo saludo para Fernando Salas. Amigos nuestros. El tratamiento número 13 de la temporada. Pizarra final de Pantera Bat. Cinco carreras para Tabasco. Con diez imparables sin error. Unión Laguna. Cuatro carreras. Nueve imparables sin pecado. Y vámonos caballos a la guerra civil de la Liga Mexicana de Big Ball. Tigres de Quintana Roo. Visita a los Diablos Rojos del México. Actividad del Estadio Alfredo Járgen Luz. Azor Hernández en la caja bateo. Lanzamiento. Palo por el plano central. La Leris al Treina. Ah. Entra una. Entran dos. El equipo de los Tigres en rebelión. Un rally de cinco carreras. Sensacionalmente se ponía adelante el equipo bengalí. Tres horitos y después el equipo Escarlata tomó terreno para emparejarse en el partido. Jafet de Maduro en la caja bateo. Lanzamiento. Palo por todo el Jalín central. Entre Seca y Seca le dio ese esférico majatero grosero. Juego angular de Jafet de Maduro para llegar a 51 carreras empujadas a los amigos consejos. A los pitchers taplazos. Jafet de Maduro pegaba. Vuela papantra por lo más lejos del parque. Primero es para los Escarlatas. Juego ganado para Jafet de Maduro. La labor de dos entradas. Dos tercios. No le hicieron carrera. Amigos nuestros no le pegaron imparables. Consigue el primer triunfo en la campaña. Doce carreras para el equipo de los Dialos. Ocho para el equipo de los Tigres. El equipo de los Pingos se levanta con el triunfo en la serie número veinte. Partido número uno. Los Dialos hacen un rally de cuatro carreras en la tercera y tres más. En la octava para barrar los tamales y pegar al primero de la serie. Las carreras de flato por parte de Jafet de Maduro. Que produce atrás Moisés Gutiérrez. Que se vio perdón. Se fue de cuatro a tres con el Madero. Produce cuatro. Ramón Flores. Alta Mano con dos carreras producidas. Se fue desde cinco a cuatro con el Madero. Y Julián León con dos carreras empujadas. Todo perdido para Almícar Gagiola. La labor de una entrada. Dos tercios. De pedieron cinco carreras. Le hicieron cuatro carreras a Pechuga. La sexta derrota en la temporada. Hoy sábado. Segundo fue la serie. Entre Tigres y Diablo se va a dar con todo. Doce carreras para Diablo. La pizarra final de Pantarabat. Con diecisiete imparables. Un error. Tigres ocho carreras. Ocho imparables. Y un pecado. Los demás resultados. El equipo campeón. Toros. Le pega tres carreras por dos. Al Águila en el puerto Jarocho. Jaro en el terreno. El equipo bélico. Trece carreras por doce. Gana Mariachi. Gran partido. Muchas carreras. Pero buen juego. Saltillo. Le pega ocho carreras por siete. El dragón del norte. Se levanta con el triunfo sobre Pilatas de Campeche. Aguascalientes. Regleros. Sky ante la fuga azul. Catorce carreras por cinco. El resultado del día de ayer. En el horno más grande de México. Y gran partido también. Esto de muchas carreras. Pero buen juego. Real de Durango. Doce carreras por once. Ante el León de Ducatán. Agradecemos el gentil patrocinio de Pantera Bats. Ponte fiera y siente el verdadero agarre de un madero. Caballos. Hemos llegado al final del video. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No se te olvide suscribirte a este canal de Nación Béisbol. Sigue comentando en la caja. Nos vemos en el próximo video. Bonito fin de semana para todos ustedes. Cuídense mucho amigos nuestros. Nos vemos. Gracias. Pásala bien.